Buenas, buenas, aquí estamos de vuelta en Hearthstone Vamos a ver la última parte de Knights of the Frostmourne A ver cuantas imanajeras ni me acuerdo ¡Ahí estaba el Lich King! Oh, está abriendo el crash ¿Puedo caer a Frostmourne y dejarme a tu gracia? Spoiler, no lo haré Ok, recompensa, un paquete Y el skin de Arthas Como paladín Ok, y este que onda va a ser otro ¿Otro evento? ¿Otro semana? Bueno, veamos Summon gold Oh, dos semanas Hay que saber Bueno Vamos a probar el deck de Warlock que había hecho A ver si funciona ¿Cuál era este? Este era Este es otro Este es otro Pero... Me da problema esto Guldan versus... The Lich King ¿Voy en algo que poner turno uno? Sesenta de vida ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? Warlock, set aside your pitiful hand. The terrors you command will soon serve me. ¿Por qué? ¿Por qué castiga seis duplicados? Se tira otra vez y ya la... la caja. No card can't forestall my inevitable triumph. Volta a mi vida. ¿Qué crees que se construyó? ¿Hagre? ¿Qué crees que connais Qu魚? Quien puede vestirle? Quien puede vestirle a su estilo. Quien puede vestirle a su estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a morir este! Este 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Winter is here, and it's cold! Cada card que ha jugado, te trae más cerca de Oblivion. Winter is here, and it's cold! At last, there will be a disciple. Let's get to the other side of the building. yo entiendo o por lo menos sospecho que si no tengo duplicados usa la carta que baja hasta 1 de vida y si si tengo duplicados o tengo bastantes pone la otra, la que uso con el warlock, tengo problemas también, así que le puse algunas duplicadas, le dejé a reno jackson pero siento que lo tengo que quitar porque no se si me va a salir duplicado hasta el final y no me tengo que hacer tengo un counter super, mi meta es sacar este, este turno a ver, a ver, a ver no, no, a la puta, no, pues no me voy a bajar a uno ah no, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, apuesto que va a tener más, apuesto que va a tener más va a tener otro va a tener otro Jason, por así que lo puedo desganchar vamos a contar vamos a contar ahí es vamos a contar vamos a contar vamos a contar aquí es Como este puedo matar, este, este Y después uno de estos Te lo hubiera matado a este No, 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 no No, no No, no, no 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 Tengo que meterle más blizzards No No Flamestrings Todo es la mierda ¿Qué es esto? Osea, le de inmune y invoca todas estas mierdas Osea, 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 osea Osea, 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 osea Osea, 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 osea Osea, 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 osea ¡Suscríbete! 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 Saqué, tengo que ver la segunda fase De esos monstruitos Tengo que poderle limpiar el campo Ok Debe estar tardado, señor ¡Vaya! Aquí vamos a hacer otro intento Hoy vamos a probar con la clase de Priest Ya vamos a ver por qué Lo que pasa es que después de estar probando Descubrí que No No había No estaba en lo correcto Con respecto a los poderes de este señor De este Lich King La primera carta que saca Donde... Con el mago dejaba con uno de vida O con el Warlock que hacía daño Dependiendo de cuántas cartas repetidas tenía uno Eso es distinto para cada clase No es basado en el deck Entonces... Probando y viendo Y preguntando La clase de Priest es tal vez de las más fáciles Porque lo único que hace es silenciarlo O sea... No Esto ya no lo puede hacer Eso es todo Entonces... Estaba viendo esta idea que me apareció Aquí la clave obviamente es Usar a este chamaco La Darmabot Carta jamás antes usada en esta En... En mi decks Eh... Para jalar estas cartas grandes Y bajar lo más posible Antes que llegue al turno 7 Que es cuando él Pone todos esos sus minions Eh... Y saca Frostmourne Y se hace inmune Entonces... Eso es lo que quiero evitar Así que... Vamos a ver... Usualmente a estas nos las mata Tiene... Eh... Se va a la cara Básicamente Eh... Esperamos que nos las silencio Nos mata Aquí nos conviene más Que jale a... A Yasharge Porque si puedo jalar un montón De las cartas más grandes ¿Quién construyó ese deck para ti? ¿Crees que estabas luchando, hogger? Vamos a ver... Que la deriva How long can this grunt 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 Estará Glory To deletaria Ok Ok The dark path Is my destiny Agh 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 ¡Ah, no me quedo! ¡Dale la puta! Bueno... ¡Ah, inmundo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, 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 no! Se me fereste o no es el que me ha dado, no me sé yo! ¿Lo mantengo o no? ¿Lo mantengo? ¿Lo mantengo o no? ¿Lo mantengo o no? ¿Lo mantengo? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno esto es lo que dicen de que para obtener el premio de artes hay que derrotarlo con cada una de las clases, pero como ya vimos hay distintos grados de dificultad, el mago pues que le baja toda la vida a uno, el warlock que le hace daño por cada carta duplicada en el deck, entonces el hechizo que tira al inicio es diferente para cada clase y bueno el priest es tal vez de la más fácil de ganar, las otras pues siempre hay que hacer como que un deck especial y habría que ver las otras, pues realmente no he visto que hacen los otros héroes, así que vamos a estar probando a ver si logramos obtener artes. Imposible, 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 what you say, best of nine, jeje, es un mal perdedor. ¿Para el que nos da el paquete? Una rara, bien, a ver. ¿Para qué costó? Eh, uh, bueno ya tengo varias de estas. Así que habrá mucho polvo.